A ver, voltea Saludos a tu familia No, 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 no ¿Qué pasa el valiente? ¿Qué pasa el valiente? Yo sigo Chale ¿Puedo dar el mochito? No, oye ¿Se echan con chico? Sí, ahora No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahora me lo he hecho Chile, güey mirad este tío asegurado dale güey ya güey aquí aquí debe estar más alto para grabar más güey hasta donde agarro Esa es lo más cabrón, dejarte este libre Échale, a ver échale A ver A ver ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Cuidado! ¿Perdiente? ¡Ya! ¡Qué ventura! Si te vengo un culero no vas a hacer a mi asesino así, cabrón jajaja